Música Yo me llamo José Daniel Juan Miguel Somos del equipo Necaxa Lozada Y venimos representando la categoría 2000 Pues siento que pudimos hacer algo mejor Pero pues para quedar en cuarto lugar En una liga como esta Que es un buen logro Entonces hay muchos equipos competitivos Y que tenemos a lo mejor más nivel que ellos Pero juegan yo Y competencia también para mi O sea así Somos como el tercer equipo menos goleros La verdad que yo comencé con el equipo de ¿Cómo se llama? Diablos Y luego de ahí me fui por un tiempo al Telanova Que también estaba en la misma liga Me regresé al Diablos y ahorita estoy aquí Pues más trabajo porque Luego siento que he hecho la progena Pero siento que sí Pero... ¿Cómo es eso? Si me... Cumpro ese juego Si quiero cumplir ese objetivo Si lo hago Sobre todo el apoyo que me han dado Que nunca me han dejado solo Y momentos difíciles porque Luego tengo un bajón de juego Por situaciones personales Me apoyan y me animan Sí, ahorita acabo de terminar mi nivel de secundaria Ahorita dentro de dos semanas Decirlo en qué preparatoria me quedo Este, yo quiero estudiar informática ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!